Bueno, estamos con Facundo Lea, el arquero de Pacífico. Primero, felicitarte por el gran partido. Supiste o fuiste el artífice de aguantar el 1-0 en contra. No, la verdad que fue todo el grupo. La verdad que tenemos un grupo increíble. Sabíamos que no teníamos que darnos por residuos porque son 90 minutos largos. Villavista juega bien, pero nosotros teníamos muchos sacrificios y sabía que lo íbamos a empatar. ¿Crees que fue merecido el empate más que nada por lo hecho por ustedes en el primer tiempo? Sí, sí. Es justo, para mí es justo. Si bien que hicimos un poquito más el primer tiempo, pero no tenemos la suerte de concretar. Por ahí algunos chicos están errados con el arco. Pero tienen la confianza de nosotros, así que esto va a durar poco. ¿Tienen algún tipo de concentración en los primeros minutos? En el primer tiempo también arrancaron ahí medio con dudas. Ya en el segundo, además de las dudas, se sumó que Bellavista fue muy contundente. ¿Se lo plantearon en el entretiempo? No, nosotros sabemos que el principal rival que tenemos somos nosotros mismos. Si entramos más del minuto cero, va a pasar lo que pasó en el segundo tiempo. Y también el primer tiempo, ellos los 15 minutos nos miraron un poquito hasta que nos acomodamos un poquito. Pero bueno, eso no puede pasar el próximo partido. ¿Fue un baldazo a agua fría el gol? Porque habían dominado el primer tiempo y ellos en la primera que llegan, por ahí les convierte y les da vuelta a todo el partido. Sí, la verdad que sí, pero también sirvió como para meter los dedos en el enchufe. Sirvió para reanimarnos, para saber que estamos vivos. Y estamos en una fecha de la clasificación. Bueno, a eso voy. La próxima es con Sanzinena. Si ganan, ya van a estar clasificados. ¿Cómo se van a preparar para el partido que viene? Primero ahora disfrutar el fin de semana con la familia y ya el lunes plantearemos el partido. Sabemos que, como te dije recién, el primer rival somos nosotros. Si nosotros no sabemos que podemos ganar nuestra cabeza, creo que vamos a clasificar. Bueno, muchísimas gracias. Chau. Chau. Gracias.